Y esta semana ha sido muy difícil para la comunidad latina del estado de Kentucky, específicamente para los que residen en tres ciudades, ya que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE visitaron esta semana vecindarios tranquilos como este, en donde arrestaron a muchas personas indocumentadas. Al igual que como ha ocurrido en operaciones en otros estados del país, los agentes federales llegaron desde muy temprano a los complejos residenciales donde residían ciertos inmigrantes que buscaban. La diferencia es que aquí no pararon vehículos ni camionetas de inmigrantes, donde podían estar viajando sus sospechosos, como lo han estado haciendo en Georgia y las Carolinas desde hace varios meses. Aquí se bajaron y comenzaron a tocar ciertas puertas de direcciones que tenían de personas con antecedentes penales y en la mayoría de los hogares les dejaron entrar, según documentó Mundo Hispánico. Este medio entrevistó a varias de las familias afectadas y logró documentar como 16 de los 22 detenidos en las localidades de Newport, Covington y Florence dejaron pasar a los agentes federales, lo cual es un error según los abogados de inmigración y los grupos defensores de los inmigrantes. De acuerdo con el testimonio de los familiares de algunos de los detenidos, la razón por la que le abrieron fue porque no se imaginaron que las autoridades andaban tras ellos. Y es que en Kentucky hacía más de una década que no se escuchaba nada fuerte relacionado con redadas de ICE, lo que al parecer hizo que muchas familias hispanas se confiaran. Consultamos a ICE, que no dudó en defender el trabajo de sus oficiales. La agencia federal nos dijo que en Florence se encontraron a dos mexicanos, uno de los cuales agredió a un policía tras ser alcanzado en una persecución, mientras que el otro había sido deportado antes por uso de documentos falsos. Inmigración también nos dijo que en otros hogares de Covington hallaron a dos guatemaltecos que ya habían sido deportados, uno por varias infracciones de manejar intoxicado y el otro por fraude. Nicole Alberico, portavoz de ICE en Chicago, Illinois, dijo a Mundo Hispánico que todos ellos serán procesados por haberse burlado de la justicia estadounidense, al reingresar al país sin permiso y sin haber cumplido el tiempo de castigo en el exterior, lo cual podría costarle hasta un máximo de 20 años en prisión. Estos operativos han creado temor entre las familias latinas que viven en la zona, quienes aseguran que lo malo es que no solo se llevan al que debe, sino también a inocentes que estaban a su alrededor. A todos los hispanos que vivimos aquí en Florens, en Toque, de verdad, no sabíamos nada de qué es lo que iba a pasar. Ya tengo casi 11 años aquí en este lugar y pues nunca había sabido esto, nunca había sabido esto, nunca había vivido esta pisadilla. Estuvimos trabajando con mis compañeros de trabajo y después sí se nos acercó un carro medio sospechoso, solo se detuvo por cinco minutos, agarró y salió y fue cuando a nosotros nos dio más temor de que llegara a pasar algo, entonces la única solución fue mejor irnos a casa, por el temor a que llegara alguien y nos pidiera papeles. Mondi Pánico consultó AI sobre si habrá más operaciones de este tipo en Kentucky y la agencia aseguró que a diario sus agentes salen a todas partes de Estados Unidos como parte de los esfuerzos por mantener seguras nuestras comunidades y hacer cumplir las leyes fronterizas y de inmigración del país. Y justo en esta esquina fue uno de los arrestos que efectuaron los agentes federales. Por cierto, ellos aseguran de que esta persona de origen guatemalteco que detuvieron aquí tenía antecedentes penales. Sin embargo, el temor se apoderó de los vecinos que hasta el día de ahora, según me dijeron, tienen problemas hasta para conciliar el sueño. Bueno, reportando desde la ciudad de Florence, en Kentucky, soy Mario Guevara para Mundo Hispánico, recuerde, lo veo primero aquí.